Hay otra ministra, otro ministro implicado, María Jesús Montero, salpicada por los contratos fake. Se implicó personalmente en la célula de compras, atención, María Jesús Montero fue pieza clave en la gestión de compras por la vía de emergencia de mascarillas y material sanitario en la pandemia. La atención la recibe en estos momentos el Ministerio de Transporte por los contratos adjudicados a soluciones de gestión y ayuda a empresas por las presuntas mordidas de Coldo García. Pero fuentes conocedoras de aquellos procesos apuntan a más responsables de los contratos fake. Estas voces señalan directamente a la ministra de Hacienda por su participación en la creación de una comisión a JOT para centralizar las compras después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconociera no tener capacidad técnica ni recursos humanos suficientes para asumir el inmenso volumen de tramitaciones que se requería. Las mismas fuentes aducen que ningún contrato se ejecutaba sin el visto bueno de aquel equipo. El exministro de Sanidad admite la relevancia de Montero en la compra de material aquellos días y confirma la existencia de este equipo en su libro, El año de la pandemia, Península. En el ministerio fuimos reforzados, reforzando el equipo de compras hasta montar una célula logística de apoyo de medio centenar de personas que se trasladaron físicamente a la sede de la Ingesa, en la que se implicó personalmente, atención, la ministra de Hacienda María Jesús Montero. O sea, que se implicó personalmente, acuérdense, sí que como el ministerio de Sanidad directamente estaba, pues de la forma que estaba, no tiene competencias, pues no tenía capacidad para hacer la gestión de esos contratos. María Jesús se implica directamente con su gente y María Jesús Montero está ahora mismo no salpicada, o sea, ya la salpicada, ahora mismo está pringada y no sabemos hasta dónde, porque no solo es responsable de política que tendría que dimitir según la teoría del PSOE, sino habría que investigar hasta qué punto penalmente está metido en esos contratos que a primera vista parecen contratos que son de chiste, que no cumplen ningún requisito legal. Bueno, yo creo que estamos en un momento indiciario de la investigación y sobre todo del procedimiento judicial. Entonces, bueno, poquito a poco iremos descubriendo muchas cosas. Yo creo que tenemos que dejar de hacer su trabajo, tanto a la policía, que seguirá todavía tirando del hilo, como en este caso al juzgado, porque esto ya forma parte de un procedimiento judicial. Y, bueno, pues poco a poco iremos sorprendiéndonos, ¿no? Es decir, que de quien hoy se habla mañana puede estar imputado, o de quien hoy se habla mañana no. Es decir, esto va a ser así. Pero veremos que, sorprendentemente, hay mucha gente seguramente detrás de todo este asunto. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que, ojo, vamos a analizar el contexto. Es decir, de repente todo el mundo se va a casa. Esto incluye a los funcionarios. Es decir, funcionarios que se dedican a esos niveles a hacer este tipo de operaciones o de compras, etcétera, etcétera. Con lo cual, tú de repente te encuentras con que has vaciado el Ministerio de Sanidad, el de Fomento, has vaciado todos los ministerios. Y entonces, ¿quién está al frente de ese ministerio? El ministro con sus asesores y un grupo de funcionarios X mínimos que se han quedado para cubrir aquello. Luego, es que es blanco y en botella. Es mucho más fácil hacer un procedimiento de urgencia y meter la mano. ¿Por qué? Pues porque los controles... O sea, según usted, es mucho más fácil, digamos, meter la mano. ¿En esa situación que yo describo? En ese contexto que usted acaba de describir. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque los controles de seguridad que tiene toda la contratación pública desaparecen en aquel momento. Es una contratación de urgencia. Y entonces, no solo... O sea, que cuatro amigos, digamos, van allí y montan esos contratos. A mí me lo parece. ¿Por qué? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Porque es que estábamos todos en casa. Es que no había nadie en los ministerios. Decían, no, los funcionarios están teletrabajando. Bueno, el que podía teletrabajar. Porque recordemos a los telespectadores que el Estado no tenía medios para que los funcionarios teletrabajaran. Yo pongo el ejemplo de justicia. A mí me hace mucha gracia cuando decían, no, el funcionario está teletrabajando en su casa. Pero ¿cómo va a teletrabajar el funcionario en su casa si el Estado no le ha dado ni siquiera un portátil? ¿Qué está haciendo? No tiene ni un teléfono. No puede hacer absolutamente nada este señor desde su casa. Porque no tiene herramientas para trabajar. Bueno, pues eso lo podemos trasladar, no a toda la administración, pero a gran parte de ella. Entonces, claro, si tú tienes ministerios que se encargan de estos contratos absolutamente desinflados de personas que son los garantes de la ley, es decir, funcionarios que hacen su trabajo y que son los filtros que se realizan en este tipo de cuestiones y no están, pues es mucho más fácil, ¿no? Gracias.